Pues José Manuel Muñoz, él escribe poema, entonces vimos que tenía unos que eran realmente preciosos, que tenían un montón de imágenes y que eran riquísimos para hacer algo, teníamos que hacer algo con ellos. Entonces hicimos una selección de cinco que nos gustaron mucho y empezamos a trabajar sobre ellos. José Manuel es bailarín de aquí de Danzamóviles, lleva aquí creo que 15 años de los que más lleva, es síndrome de Down y es un pedazo de artista, ante todo. Escribe muy bien, baila muy bien, tiene muchas cosas dentro y tienen que salir por un lado o por otro. Bueno, no hay un argumento de principio o con un principio y con un final. Es como los textos, el espectáculo está basado sobre los textos que se han seleccionado de José, pues un poco lo que estamos haciendo es transmitir en diferentes cuadros sensaciones que él ha tenido y básicamente lo que se habla es de la búsqueda de uno mismo, o sea, la búsqueda del amor, la búsqueda de los diferentes fantasmas que él ha tenido dentro. Pero, claro, como son sus textos, evidentemente hablamos de los suyos. Pero ya te digo, no hay un argumento en plan, empieza así, entonces pasa esto, pasa lo otro, es una aventura que va sucediéndose las cosas, va descubriendo cosas, nace, digamos, con una página en blanco y ya va rellenando esa página de colores, de sensaciones, de miedos. Pues nos fuimos a Jordania, a Amán, y la verdad que fue un honor porque bailamos en el primer festival de derechos humanos de allí de Amán y creo que eso es muy importante, fue una experiencia intensa. Súper bien, pasa que es súper tópico decirlo, pero es verdad, muy bien. Además yo he llegado, digamos, nuevo, es el primer espectáculo que he trabajado aquí con ellos y me han recibido con los brazos abiertos y una experiencia increíble, de verdad. Pues yo espero hacerlo muchas veces, de momento tenemos ahora una actuación en el Festival de Escena Móviles, que es en marzo aquí en Sevilla y después yo creo que después tenemos otras en Suiza, en junio. En Alemania también. En Alemania y yo espero que muchas más. Yo creo que es muy directo, ¿verdad? Que la gente lo acoge de una forma muy directa porque es muy cercano, es muy amable, tiene momentos muy amables y la gente, esos momentos le llegan de una manera muy clara. Y es fácil de entender, no es una paja mental, no es que no se había sido así de eso, pero es verdad, es muy fácil de entender, todo el mundo lo entiende, que a veces agradece eso. Que esperamos que vengáis a vernos, tenemos muchas ganas de compartir lo que ha salido con todos vosotros. Solo os pedimos un segundo para que vengáis a vernos y disfrutéis de esta pieza que hemos hecho con todo nuestro amor.